¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy vamos con el cómo se juega a Péntago The Mind Twisting Game Es un juego de unos 15 minutitos de duración a partir de 8 años de edad y exclusivo para dos jugadores Y bueno, como estáis viendo yo tengo aquí una chuleta con las reglas resumidas Y bueno, pues aquí está lo que será nuestro tablerito que como veis pues se mueven Vamos a dejar la caja por aquí Lo colocamos en medio de la mesa y repartimos las canicas a cada jugador Esto es el inserto Y ya está Vamos a ver cómo se juega Bueno, pues el objetivo de este Péntago es conseguir 5 canicas seguidas antes que el contrario Es un estilo al 5 en raya Pero con la peculiaridad de que el tablero se gira 90 grados en sentido horario o antihorario El sentido, o sea, el giro, perdón, de 180 grados no está permitido, ¿de acuerdo? Y una fila ganadora, o sea, un 5 en raya puede ocurrir tanto en vertical como horizontal como en diagonal Ahora lo vamos a ver Bueno, pues comienza colocando el blanco y hace girar 90 grados Le sigue el negro Que va a hacer lo mismo Luego el blanco Luego otra vez el negro Y esto va a estar siendo así durante toda la partida Y esto va a estar siendo así durante toda la partida Como veis el tablero va cambiando constantemente porque los jugadores lo están haciendo girar todo el rato. Y bueno pues en este momento ganaría. El de las canicas negras puesto que acaba de hacer una fila en horizontal de sus cinco canicas. Y ya os digo esto puede quedar así pero también se podía haber dado el caso. Supongamos que en el caso de las blancas que lo hacía así o también que hubiese ocurrido de esta forma. Y ya está. El juego es así de sencillo. Como veis se juega bastante rápido y os aseguro que aquí estáis viendo una partida recreada por mí misma. Como si fueran los dos jugadores pero os aseguro que cuando jugáis con un contrincante os acabáis picando y no hacéis una sola partida. Si no que repetís otra, otra y otra. Así que nada. Dejadme en los comentarios si ya conocíais el juego que os ha parecido. Dadle like al vídeo y no os olvidéis por favor de suscribiros al canal que me ayudaríais mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!